¿Está andando bien mis pantallas? Ok. ¿Y se puede volver un rato? Repito, repito, presten atención. Miren, comenzamos aquí. Ok, y ahí va a ser el ojo. Luego, unas pequeñas líneas suaves aquí, muy suavecitas. Ok, aquí así, bien suavecitas. En el pico, miren, hacen esta línea de en medio aquí en el pico. Borran un poquito acá y unen aquí y acá. Unen esa línea ahí. Hasta ahí. ¿Están bien hasta ahí? No. Sí. No. ¿Cuál es el problema? El pico. El chimico. No, bien menos el pico. A ver, enséñeme, Samantha, cuál es el problema. Muéstrenme. Ok, Samantha, el problema ahí es que la línea, el pico está muy grande aquí, miren. Tienes que hacerlo más delgadito y la línea en medio aquí. Ok. ¿Quién más dijo que tenía problemas en el pico? Daniela y Stephanie. Enséñelo, Daniela. Mister, mire que rayé por accidente y más bien me mejoró el pico. Ok. Daniela, Stephanie, ya veo cuál es el problema, Daniela. El problema es que este pico, mire, usted lo bajó mucho aquí así y le hizo aquí. Mire, es aquí, ve. Esto de aquí abajo está muy grande. Tiene que hacerlo más pequeño aquí. Ok. Názar, míster, yo también. Mister, yo quiero ver cómo va mi dibujo. Permítame. Permítame, Ian. Voy con Názar y luego con usted, Ian. ¿Sí? Van, Názar. Ok. Mister. Acérquemelo, por favor, para poderlo ver mejor. Mister. Permítame, Edgar. Termino con Názar y luego Ian y ahí usted, ¿sí? Hábleme, Názar, para que lo mire. Mire, mister. Por favor. Hábleme, Názar. Ahí está. Ok, Názar, el problema suyo está acá arriba, ¿no? Aquí abajo. El problema suyo está acá arriba. Tiene esto, mire. Tiene aquí así, ve. Una línea así. Y la línea, mire cómo es. Mister, ya está. Tiene que corregir eso. Ian. Y después de Ian. Acá estoy, mister. Edgar. Vamos, Ian. Ya lo mejoré. Mister, acá se lo estoy enseñando. ¿Ian? Ok. Yo lo veo bien, Ian. No sé cuál será el problema que dice usted. Hasta ahí vamos bien. Edgar. ¿Puede mostrarlo todo? Ok, Edgar. Ahorita en un momento. Ahí está todo. Mister, ya lo mejoré. Ok, Samantha. Ariana Isabel. Mire, mister. Bien, Samantha. Voy con Ariana Isabel. Hábleme, Ariana. Ahí lo estoy enseñando, mi. Bien, Ariana. Ok. Entonces, si ya está así, podemos comenzar a colorear. A pintar con las acuarelas. Ok. Mister, ¿y la sal para qué va a hacer? Ahorita le voy a explicar, Samantha, qué vamos a hacer con la sal. Ahorita le voy a explicar, qué vamos a hacer con la sal. Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos tienen sal? Sí. Sí, mister, pero... No, mister, pero un ratito. Aquí está el sal. Ok. Miren, yo aquí tengo mi recipiente con sal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a dejar caer sal en el dibujo. ¿Y eso para qué? Y luego, atención, presten atención. Luego, van a tomar su pincel, lo van a humedecer y van a buscar en sus colores el color azul claro. Ok. Toman color azul. Necesitamos que el pincel, esta vez, sí necesitamos que el pincel esté muy húmedo. Ok. Y miren lo que vamos a hacer. Azul. Mister, ya no tengo azul. Ahí sí tenemos un problema grave, Samantha. Míster, con azul claro, voy a combinarla con... Mister, mucha o poquita sal, mister. Mi amor. ¿Qué? Está lleno de sal. En todo el dibujo. Mister, ¿dónde tengo sal? En todo el dibujo, Ángel. Mister, capaz la sal ya no esté. Miren. Miren ahí qué es lo que se ve. Miran unos puntitos ahí. Ajá. Eso es la sal. Cuando el dibujo esté seco, nosotros vamos a retirar la sal y esa sal nos va a ayudar a nosotros a que se vea un aspecto como agua. Mister, agarramos azul. Sí, Ángel. Azul claro, Ángel. Oh, azul claro. No tengo mucho azul porque en la clase del tucán se me gastó. Ópale. Pero voy a intentar con el poquito que tengo. Mister, ¿cómo podemos hacer azul claro? Bien clarito. Con azul oscuro y blanco. Gracias. Mister, ¿cómo se fue el medio del tucán? Ok. ¿Cuándo eso se seque? Vamos a retirar la sal. Ok. Pero hasta que se seque. Pero es el mister que todavía no hay el color blanco. Mister, ¿así de sal o aún más sal? Está bien, claro. Mister, si sal es como más pequeña porque a mí me tiene la jota. Sí, es que es pequeña. Mister, a mí no me sirve esta técnica de la sal. Sí, mister. Háganlo, que ahorita no saben si le dio el resultado hasta que se seque. Mister, ¿cómo haces la técnica de la sal? Mister, más bien el pincel se me está llenando de sal. Sí, no hay problema que se llene el pincel. Pero mi azul es como, como que fuera de mar. Mister, ¿verdad que tiene como una consistencia como piedrita, algo así? Exacto. A ver, aquí. Ok, quiero explicarles algo más, ¿sí? Quiero explicarles algo más. Ustedes, toman el color, ¿verdad? Y la forma en que lo, en que lo, comenzamos primero de arriba haciéndolo de la manera normal. Ahora aquí, miren, así. Pintamos, subimos, bajamos, pintamos, subimos, bajamos. Así, miren. Mister, pero no ha llegado ni ahí. Porque no se ha concentrado, Samantha. Por eso es cuidado. Tienen que concentrarse y evitar hablar tanto. Sí. Y repito, no es que me moleste que ustedes hablen, sino que se pierden cuando están hablando. No saben lo que estamos haciendo. Mister, mi pincel se llenó de sal. No hay problema, que se llene de sal. Mister, ¿y para qué ocupamos el salero? Yo también se llenó de sal. ¿Quién preguntó que para qué ocupamos el salero? ¿Qué hicimos con la sal? Es polvorearlo con, en todo el dibujo. Polvorearlo, echarle al dibujo. En todo el dibujo, don Miguel. Sí. Mister, para este, lo que estamos haciendo es como agua salada. Mister, ¿verdad que ese es el mar? Claudia, quiero que se concentren, por favor. Mister, a mí me está quedando como un poco raro. Ahorita lo van a ver extraño. Ahorita lo van a ver extraño. No se preocupen. Mister, pero es en zona de la página. Sí, Samantha. Por favor, concéntrense. Por eso no se dan cuenta. Si se concentraran. No preguntarían tanta cosa que ya les dije. Mister, tú voy a pintar, porque esta es una página muy grande. Y entonces voy a pintar casi todo el mar azul. Sofía, si la página es tamaño carta, ese es el tamaño. No es igualita, la suya es muy difícil. Mister, pero mi página es más pequeña que la suya. Sí, Mister, la mía también. Por favor, por favor, por favor. Solamente le respondí una cosa, Sofía. ¿Sí? Voy a tener que bloquear los micrófonos. Uy, sí. Bien saben que no me agrada tenerles el micrófono bloqueado. Dejen un pequeño espacio aquí abajo en blanco, ¿ok? Sin pintarlo. Aparte de la línea del dibujo que tenemos de tierra, dejen un espacio en blanco sin pintar. Mister, me iba a subir el video a YouTube. Sí, Edgar. Mister. Sí. Yo voy un poco más atrasada que usted porque tengo que estar limpiando el pincel a cada rato. No hay necesidad de limpiar el pincel. Mister, ¿cómo se puede formar el azul? Samantha, recuerde que el azul es un color primario. Y los colores primarios, son colores únicos. No se pueden hacer de ninguno a otra combinación. Es que Mister ya se... Sí, tampoco. Mister. Sí, Dominic. Ahora te la voy a escribir para que me mande el video, por favor. No, mira que me gustan las acuarelas porque ya no servían. ¿Por qué no servían, Dominic? Porque ya no tenían. Ok, pregunta. Algunas están como que pegadas. Dominic, apuérdense que la acuarela, mire, es duro. Usted la humedece. Sí, hace veces lo que... Unas como que se quedaron como rocas, pues, con que le echara agua. No, ya no pintaban. Sí, ya no pintaban. Sí, aún con el agua. Y otras, algunas están, ya no sé, y otras ya no tenían. Dominic, escúchame, escúchame. Te pregunto, Dominic. Ni poniéndole agua le pintaban. Sí, ni poniéndole agua me pintaban. Entonces la agotaron. Ok. Qué extraño. A ver qué tipo de acuarelas eran. No eran chinas, ¿verdad? ¿Qué pasa si se le gasta el azul? No, 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 no. Chinas no. Samantha, ¿qué pasa si se le gasta el azul? Samantha, ¿tiene témpera? No. Pues, ya ahí además no puedo hacer, mi amor, porque con témpera era la solución. Pero si no tiene témpera. Néstor, creo que vamos a pintar toda la hoja. Aperto. No. ORA. Gracias. ¿Míster, puedo seguir con negro? ¿Con negro? Sí. La solución era que siguiera con témpera, pero si no tiene témpera. ¿Míster, pero usted el año pasado nos dijo que lo podíamos hacer con café? Sí, Charon, pero con café, pero no va a ser agua con color café. No, míster, con color café no, sino es que con café. Sí, yo sé a qué se refiere. ¿Míster, pero mis compañeras dicen café en polvo? No, dicen café en polvo, dicen café del que nosotros tomamos en la casa, con arroquía y café con pan. Ese dicen ellas. Por eso, ese café es lo que yo le doy en polvo. Aquí ya se come, miren, podemos poner más color, miren. Siempre dejando que la sal... ¿Viste? Se me enseña cómo me va quedando a mí, Sofía. Sofía, si lo mueves, se le va a caer la sal. Tiene que dejarlo ahí que se seque. Pero a mí, si solo la voy a enseñar con la cámara. Yo me voy a grabar el teléfono, pero sí. Míster, la témpera azul está llena de... Mire, míster, cómo me va quedando, míster. Sofía, ¿con qué está pintando, Sofía? ¿Acuarela o témpera? ¿Acuarela o témpera está usando para pintar? Témpera. Nota, ¿y por qué no me dijo en un inicio que iba a pintar con témpera? Como yo no tengo las témperas, yo lo voy a hacer en el video para que me lo manden a tarde. ¿Usted? Míster, le hice una pregunta a Sofía, por favor. Sofía, ¿por qué no me dijo antes que iba a pintar con témpera? Tenía que, si me iba a pintar con témpera, tenía que aplicarle color blanco a ese azul y diluir ese color en agua. Que le quedara como que era mantequilla rala. Bien, bien ralito. Bien ralito. ¿Ok? Mister, ¿le puedes dar mi dibujo a Nazaret? Mírenlo. Ok, Nazaret, ¿bien? Mister. Mister. Ok, atención. Quiero que escuchen, por favor. Escuchen, por favor. Ahorita, una vez que terminan ahí, tienen que esperar que se seque. Ok. Tienen que dejarlo ahí. No moverlo de donde está. Dejar que se seque. Ok. Y una vez que esté seco, lo levantan y retiran la sal. Ok. Pero hasta que esté seco. Si lo hacen ahorita, se le va a romper el dibujo. Ok. Espere. Y bien. Y por hoy, aquí nos quedamos. Ok. Por hoy aquí nos quedamos. ¿Listo? ¿Listo? Mister, buenos días. Hola, buenos días. Dice que mi niño iba un poquito atrasadito y lo dibujó y medio lo pintó. Pero le quería preguntar. Entonces, él está content, pero tiene que hacer lo que dijo usted. Es que la técnica que estamos trabajando es acuarela. Quien no está trabajando con acuarela debió informarme. Para yo decirle cómo poder trabajar. Y es que es un cachito, ¿no? Me dijo. Entonces, con témperas no se puede. Le voy a repetir. La técnica que estamos trabajando es acuarela. Ok. Y quien no está trabajando con acuarela, si iba a usar otra técnica. En este caso, la que podían usar es la témpera. Pero ellos debieron haberme dicho para explicarles cómo lo van a aplicar. En este caso, estaba usando un azul fuerte. Tenía que combinar un poquito de azul con blanco. Diluirlo en agua que le quedara como que fuera mantequilla para poderlo utilizar. ¿Por qué la témpera es una pintura más sólida que lo que es la acuarela? Mister, yo se la voy a comprar mejor para que trabaje así. Porque es que él solo tenía témpera. Ok. Gracias. Bueno. ¿Listo, hijos? Cuando terminemos aquí, esto todavía está fresco. Si lo levantamos, se nos va a romper. Entonces, ahí llegamos hoy. Lo dejamos que se seque. Porque miren, va a estar muy sensible. Y lo demás tiene sal. Entonces, no podemos limpiarlo ahorita. Porque evitamos que se rompa. ¿Verdad? Yo le quité la sal, mister. Samantha. Ya se secó. Samantha. ¿Qué pasó, mister? Ya se me secó. Ah. Pero la sal. Samantha, no se coma la sal que está ahí como que eso tiene químicos. No, mister. El dibujo ya lo guardé. Es que me pareció que le hizo así al dibujo y de ahí a la sal aquí. No, mister. Ya no hay nada. Ok. Me asusté yo. Bueno. Voy a salir ya de aquí, hijos. Y ya. ¡No! Sí. Voy a salir ya de aquí. Y bueno. Por hoy, nos quedamos aquí. Los que aún no se le ha secado, por favor. Si necesitan mover su libro, muevan el libro, pero con mucho cuidado para que no se le rompa. Y hasta que esté seco, le retiran la sal. ¿Ok? Mister. Mister, la sal la vamos a quitar mañana cuando usted sepa el dibujo. La sal se la pueden quitar hoy ustedes, pero hasta que esté seco. ¿Ok? Voy a parar de aquí, que es el almuerzo. Bueno. Hijos. Mister, yo fíjense que, mister, yo tenía una pregunta. Mire que yo había, yo había hecho otra réplica del mismo dibujo que tengo. Tengo dos réplicas. ¿Tienes dos réplicas? Y si, por si se me arruinaba ese, ya no iba a volver a hacer el dibujo. Iba, ahí tenía la otra. Entonces, para hacer, para que si se me arruinaba la otra, hice otra. Y empecé a colorearla. ¿Ok? Mira qué bonita me quedó, pero lo estoy secando. Ok, Jerry, Adrián. Bien, hijos. Por hoy, llegamos hasta aquí. ¿Ok? Y nos vemos en la próxima clase. Mister, a Mister, ¿dónde que vaya? Diga, Dominique. Acuérdese que le tengo que presentar a Tucán, se lo enseño ahorita. Dominique, lo que me faltaron de presentarme, hijo, cuando revise este, me lo van a presentar. ¿Ok? Ah, ok. Este dibujo es más rápido que, bueno, Tucán fue rápido, pero este también va a ser rápido. Sí. Mister, no importa que si, no importa si mañana se la presenta así, ya, pintado así. Dominique. O otro día. Usted tiene que avanzar, hijo, ¿ok? Sí, sí, hoy tengo que avanzar. Usted ya está listo. Que me dé los dibujos, porque ahorita me van a ir a conseguir los colores. Sí, hijo, usted tiene que avanzar para que usted, cuando continuemos, usted ya vaya por donde estamos todos, ¿ok? Ok, Mister. Bien. Hijos, hoy sí, cuídense todos. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Adiós, Mister. Adiós, Mister. Adiós, Mister. Adiós, Mister. Adiós, Mister. Adiós, chicos. Adiós, Mister. Recuerden, dejar que se seque y no continuar pintando, ¿ok? Porque ya está muy húmedo. Y echándole más sal, Mister. Ya está muy húmedo, ya está muy húmedo. Se puede romper. Saco, se puede romper. A menos que la leche. ¿Ok? Mister, yo le tuve que echar con los dedos porque mire cómo está, no sale. Sí. Sí. Ok. Cuídense. Adiós. Adiós, Mister. Adiós, Mister. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye.